Me paro la batalla Buena Hijo de puta que vales Tú puedes tener miles de estornos internacionales Puedes tener dinero con causas y con chavales Pero se ve muy bien que no sabes tener modales Hijo de puta que el paja Que buena esa gente Me gusta mucho porque Incluso el mismo loquillo lo sintió Me va a tirar de que soy rico Y que estoy aquí Para burlar de ellos Pero no, se le fue por otro lado Y eso me parece increíble Puedes tener dinero, puedes ganar, ser el número uno El freestyle, no sé qué Pero no sabes tener modales Buenísima Buenísima gente Buenísima Sinceramente estoy muy contento con lo que está haciendo Diego Quiero verlo todo porque me está gustando mucho lo que está haciendo Diego Como, 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 en 3, 2, 1 Ay yo que mierda está diciendo este hijo de puta esternada Y ahora me critica a mano como persona cagada El cuando estoy en Colombia me bota de la grada Tú cuando fuiste a Perú yo dije que compré que entraba Hijo de puta que vales Tú puedes tener miles de estornos internacionales Puedes tener dinero con causas y con chavales Pero se ve muy bien que no sabes tener modales Hijo de puta que el pata Que es bueno Que estoy rapeando bien porque yo soy una amenaza Él dice que me vote de la gente y de la plaza A un visitante no se trata mal en casa Que bien argumentado Que bien argumentado Me dice que está todo re jodido Con los chuchas no me van a joder los del sonido Si tienes a tu equipo jugando contigo La de mi club Por favor Ahora me dice de que él se vive en un avión Eso no fue por instinto ni por tremonición Es que no todos somos como tú ganan montón Nosotros a pata calata Al costado de gatos Al costado de gatas De personas y de ratas Pero superan las expectativas De eso se trata Que bueno Un minutazo de Diego Quiero invitarte a que vayas a ver el Remix de Mecha Básicamente cogió uno de sus mejores minutos Y salió esta maravilla A verlo lunes La gente lo asume Main rap son bars Así que no se presume Para los que piensan que soy puro autotune Muy bueno Entonces si les gusta Porfa ir a verlo abajito en la descripción Al final del video O entrando aquí A mi canal Lo van a ver directamente Tenemos de Sweet Pain De Jayce De Loquillo Be High Etcétera Bien ¡Gracias!